Hola, de nuevo a todos, espero que hayáis descansado. Vamos a finalizar la semana jornada de hoy con Raúl Frayle, fundador de Mundo Racing, investigador de la Cátedra de Necología de la Universidad Valladolid, aquí al campus de Valencia, que nos va a hablar un poco del poder curativo de los hongos y las setas, Raúl, aquí tenéis la iniciativa, un poco de yo. Los hongos, las setas. Seguro que vosotros alguna vez habéis salido a coger setas al campo, al monte, para comer, porque por suerte Valencia es una ciudad en que hay mucha historia recolectora y hay mucho aficionado, a recoger setas como la seta de carno, la seta de ostra, la seta de chopo, todas setas exquisitas y muchas de ellas con virtudes desconocidas. Es decir que en Valencia tenemos más, hemos catalogado en la universidad, más de 2.000 especies de hongos distintos que producen setas y de ellas aproximadamente hay unas 200 que son muy buenas comestibles, aunque solo la gente recolecta unas 12 especies, así a nivel práctico. Pero exquisitas, bueno, podríamos reducirlo a unas 60 especies. Pero nadie habla nunca de los hongos medicinales. Mientras que hay mucho de hongos medicinales, las multinacionales saben mucho sobre los hongos medicinales, investigan mucho y nosotros algún día probaremos algo relacionado con los hongos para curar las enfermedades. Es más, podría asegurar que el 99% de las personas que hay aquí ya han probado hongos medicinales o derivados de hongos medicinales. Y vais a ver por qué. Porque cuando alguien habla de hongos medicinales lo primero que se le viene a la mente es Alexander Fleming que descubrió la penicilina, que es un antibiótico y que es más ni menos que procede del cultivo de un hongo. Y fue uno de los grandes descubrimientos, un gran descubrimiento, sucedió un descubrimiento en 1940-42. La cosa es que, como todos los grandes descubrimientos, este en particular importantísimo porque salva miles de personas, se calcula que una de cada 10 personas de las que hay aquí en esta sala habría muerto si no es por las penicilinas y los antibióticos. Porque antes una infección normalita y corriente te podía llevar a la tumba. Hoy en día te coges un catarro, el catarro se te pone, te forma placas en la garganta, te pones mano, te sube la fiebre y antiguamente te podías morir. Hoy vas al médico, te receta una moscicilina, te receta una penicilina, obtenida de hongos y matas la bacteria. Que bueno, puede decir que está evolucionando todo esto muy rápido y se están haciendo multiresistentes a los antibióticos, pero eso no tiene que ver con esta charla. La cosa es que, como todos los grandes descubrimientos, fue un accidente. Albert Fleming estaba estudiando unas sustancias de los ojos que se llaman lisofimas, que nos protegen de patógenos externos. Tendrá una bacteria, una espora en el hongo y nuestro organismo combate. Entonces él, curiosamente, iba por las ciudades recolectando, pagando a niños para que lloraran y poder estudiar las lágrimas. Es una cosa muy curiosa. Hasta que pasaban muchísimas horas investigando esto en el laboratorio para destruir estreptococos, un tipo de agelias que cultivaban rocas, como podemos ver ahí. Pero como muchos grandes genios son despistados y se le cayó, se le dio caer un cacho de pan, por ejemplo un bocadillo de jamón serrano, y al día siguiente vio que alrededor de la miga de pan estaban las bacterias muertas. ¿Qué había ahí? ¿Qué había sucedido? Pues que, a mirar al microscopio, vio que ahí había un hongo, que era el pericidio en crisógeno, que curiosamente es el que provocaba, producía en el mercado de cultivo un antibiótico que destruía totalmente los estreptococos. Como decía, fue un gran descubrimiento y sigue en la actualidad. Hoy en día seguimos consumiendo derivados de los hongos. Cuando tomamos un antibiótico, no os imaginéis que haya un químico en un laboratorio mezclando compuestos. No, lo único que se hace es cultivar el hongo para producir el antibiótico. Se cultiva en lo que se llama, esto sería un bioreactor de laboratorio, que no es ni más ni menos que un medio, un cacharro, donde se le pone un líquido dentro que le gusta al hongo. Y el hongo está a sus anchas. Y ese medio está esteril, porque está bien cerrado, la han esterilizado, la han pasado por una olla express gigante, podríamos decir, una autoclave. Y luego, eso sería en pequeños de escala, pero a gran escala ahí se producen los antibióticos. Ahí está el hongo creciendo, sano y fuerte. Controlan el oxígeno, la temperatura, los nutrientes. Curiosamente, si le cambias la temperatura a un hongo, te genera otra molécula. Si le cambias el alimento, te genera otro antibiótico. Es un mundo apasionante. Pero claro, esto es muy importante. Realmente ha salvado miles de personas. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial fue el gran descubrimiento que hizo que los soldados del bando aliado pudiesen sobrevivir a las enfermedades tan catastróficas que había cuando te hacías una herida de bala o una herida... Morían un 8% de los soldados y actualmente, bueno, ya no muere nadie por enfermedades de estas. Más cosas relacionadas con los hongos. Cuando crezcamos a partir de toda la población adulta, en un estudio que es el estudio Enrica, que se hizo con 14.000 personas, 11.000 personas, resulta que una de cada dos personas va a tener el colesterol alto. ¿Y qué pasa? Que lo mismo. Estamos ahora con unos hongos que se llaman hongos imperfectos, que tienen esas formas. Resulta que todas las moléculas reductoras de colesterol que nos tomamos a partir de una cierta edad, que nos tomaremos, bueno, una de cada dos personas, proceden de cultivar hongos de nuevo en bioreactores. Es así de sencillo. Cualquiera en casa realmente, con un matalazo, con un bote esterilizado en una olla express, teniendo cuidado, con unos ventiladores y un filtro, puede hacer cultivos de hongos. Yo conozco a gente que ha hecho sus cultivos caseros de hongos, pero bueno, no cultivan estos hongos que te salen en las frutas en el frigorífico, sino que cultivan setas comestibles y ricas. Y sería otro tema. Los reductores de colesterol, que son producidas por moléculas que se llaman estatinas, el pravastatín y el lovastatín, pero ya podemos alimentarnos con setas comestibles, que crecen en nuestros campos, que tienen de forma natural la molécula. El lovastatín que hemos visto antes, lo tiene la seta de choco, la seta gris de choco. La seta que venden en los supermercados, la más típica, esa tiene en su interior la molécula que se llama lovastatín. Entonces, algunos estudios que se hicieron, vieron que consumiendo regularmente esta especie, podíamos reducir un 30% del colesterol en sangre. Hablan siempre en la tele de los típicos yoguritos, que no voy a decir nada más de comerciar, porque me están filmando, que me dan las tomas, y te baja el colesterol. Pues esto te baja más el colesterol, porque los fitoesteroles que nos venden, o determinadas cosas, solo bajan hasta un 15%, demostrado en la EFSA, en su vieja alimentaria. Y aquí, esto es muy curioso, si una vez salimos por el campo, sabemos reconectar la seta, reconocer la seta, perdón. Puedes llevarte la madera a casa, la pones en una maceta y riegas, que vas a tener tu cosecha de setas, durante un buen tiempo, esta foto que tengo aquí, pues fue una madera que me encontré en el campo, y ahí estuve cosechando setas, durante un año y medio, que se me ha dado. Producen más las setas en madera, que las setas en fardo, que seguro que alguna vez, a salvo por alguna finca andrícola, habéis encontrado un faro de paja lleno de setas. Bueno, ahí pueden crecer muchas cosas, no comáis todo lo que aparece en un faro de paja, pero podemos encontrar esta especie también, que la llaman seta de faro, también la llaman todas. Pero curiosamente, muchas de las setas comestibles, que nos metemos en la dieta, también reducen el colesterol. Bueno, esta de arriba, y toda la izquierda, el racing no es típica de meter en la dieta, poca gente sube aquí al Monte del Viejo a recolectarla y consumirla, aunque la tenemos ahí. Pero los champiñones del supermercado, el sipaque, que encontramos en fruterías, o la seta de carbo, que la llaman también la seta de los jubilados, porque cuando llueve, es lo que encontramos en todas las carreteras, que es de recolectándola. Pues estas setas todas, tienen unas moléculas, que reducen la síntesis de colesterol en el hígado, en pequeñas cantidades, y son muy buenas para consumir. Comentar que cada una de estas tiene propiedades distintas. Por ejemplo, la seta de carbo, tan muy buena, que es ya por el ejercicio que sale, ir a reconectarla, cacharte, cortarla, porque haces mucho ejercicio. Resulta que, hace unos años, unos investigadores japoneses vieron que ayuda a minimizar la pérdida ósea. A partir de cierta edad, precisamente, cuando uno se jubila, por cambios hormonales, pues sobre todo las mujeres, es frecuente la osteoporosis. Pues el consumo de seta de carbo, mejora, impide que haya pérdida ósea, con lo cual podría ser muy indicado. Además del ejercicio ir al campo, que eso siempre hay que ejercitar los huesos, para que no se hagan prácticos. Y hablando de Dreysey, esa seta que reduce ligeramente el colesterol, realmente la Dreysey no lo hace más de un 18%, los estudios en minizerdos, que son cosas en las que estudian los científicos, se empieza con ratas, luego ratones, ratas, bueno, se empieza siempre con células, en placas, como la pedimos al principio. Luego, si los estudios van bien, pasan a ratones, a ratas, humanos, minizerdos, sería paso intermedio, para probar virtudes medicinales, realmente para sacar un medicamento al mercado, hay hasta 7 años de investigación, incluso más. Pero vamos a hablar de una seta, que tiene muchísima historia de consumo, posiblemente la seta medicinal por excelencia del planeta, que podemos encontrar, como ya he dicho aquí mismo, en los remontes de Palencia, o podemos encontrar en toda la franja, desde la, desde su tropical, casi tropical, atemplada del planeta. Es una seta, que, si la tocamos y la golpeamos, es dura como la madera. Entonces nadie la recoge, la recolectaría para comer, porque es como madera. Porque el consumo que se hace tradicionalmente, ya se consumía hace más de 2.000 años en China, era laminado en infusión. Hoy en día ya se toma en polvo, o micro polvo, micro molido, para mejor absorción. Y esta, si hemos visto setas para el colesterol, hemos visto hongos que producen antibióticos, este podría decirse que es una seta que, cuando nuestro organismo necesita, generar defensas, para protegerse de una bacteria, para protegerse incluso de nuestras propias células, para que cuando mutan, si tenemos un buen sistema inmune, podemos combatirlas. Pues es una seta que, por diversas moléculas que tiene, ayuda a que nuestro organismo multiplique su velocidad de formación de defensas. Es decir, si la cogemos en el campo, la machacamos con un molinillo, por ejemplo, o hacemos una infusión, cuando vamos a coger un catarro, que te pica la garganta, que sabes que estás ahí a punto de coger un catarro, si te tomas la infusión, es muy probable, que no cojas el catarro, que tu organismo tenga mayor capacidad, de defenderse, lo que se llama, un modulador del sistema inmune, y le vence. Si tú la tomas de forma continuada, no pasa nada, porque es una seta que solo multiplica tu formación de defensas. Es decir, solo si necesitas hacer defensas, va a multiplicarlas. Pero si tú lo tomas y tienes bien las defensas, vas a encontrar otro montón de virtudes que tiene la seta. Esta es la seta que da nombre a mi empresa, el mundo racing. Esta es la seta racing. Y ya se... Vamos, aquí, si bien en Europa, se conoce un poco, relativamente poco, tiene unos 30-40 años de consumo como en muchos países de Europa, en Oriente, ha llegado a divinizarse, a estar pintada en templos de hace más de 2.000 años. Hay escritos, poemas, hechas sobre la seta y sus virtudes medicinales para curar al amor, que la persona enamorada que se ha enfermado y entonces tiene que subir al monte a cogerla, a coger esta seta que es el racing que tenemos por aquí. Llegó a ser tan sumamente valorado en culturas de China, en zonas de China, que hubo un emperador que tenía la mitad del ejército buscando setas para él y la otra mitad defendiendo el... Esto se dice, no está bien contrastado, defendiendo su terreno. Hoy en día tiene ya más de 800 publicaciones científicas médicas sobre sus virtudes. Principalmente lo que decía, mejora las defensas y luego tiene otra propiedad que vamos a ver para muchas otras setas más adelante en la charla, que es la propiedad de proteger el organismo con moléculas antioxidantes, protegerle de daños ambientales, de contaminantes y de esa forma evitar lo que se llama el envejecimiento. La seta que molida es como nosotros la vendemos en la empresa. Ahí tenemos un cultivo experimental que estamos evaluando con diversas cepas de procedencia española, siete cepas estamos estudiando para producir y evaluando sus propiedades medicinales. Pero igual que hay hongos que te suben las defensas, existen hongos que te bajan las defensas. Y diréis, ¿a qué vale eso? O sea, yo me tomo una cosa, me bajan las defensas y me cojo un catarro. Sí. ¿Y eso qué función tiene el organismo? ¡Ay, amigo! Bueno, por ejemplo, bueno, decir que es una molécula se llama peroxio ergosterol, esta es una seta muy apreciada, curiosamente crecen todos los que los encinares de aquí del Cerrato, cuando vamos por la carretera y cuando vas por una carretera de un vuelo a otro, mientras más estrechita es la carretera y las encinas más cerca están de la carretera, vas a ver en pleno otoño que salen unas bolas como bajos alrededor de la carretera. No sé si os habéis fijado. Pues es esta seta que rompe el terreno y llega a romper el asfalto para fructificar. Se considera una seta que es capaz de labrar el terreno. En lugares compactados aparece y en lugares que no están tan compactados es más difícil de encontrar. En pistas forestales, en... Bueno, pues esta es una seta que te baja las defensas, que ahora explicaré las funciones de algunas defensas bajas, pero que tiene una curiosidad, ya saliendo un poco del tema, que es que tiñe de color amarillo la ropa. Se usaba para tiñir la ropa, pero también tiene unas propiedades muy buenas, muy ricas de sabor. Yo me he hecho un arroz, me hice un arroz una vez con la seta esta, se puso el arroz totalmente amarillo, muy rico, muy sabroso porque se estuvo vendiendo en Francia como sucediendo de avecrem. Tiene un potenciador de sabor muy potente, tiene sal desde el ácido glutámico, un tamato monosódico, bueno, la cosa es que puedes coger un poquito de charro y te da color al arroz y sabor. Pero claro, qué pasó, que yo creo que me pasé y me cogí un catarrazo y bueno, es una curiosidad. Hay más setas que en nuestro campo, la seta de plantío que empecé bajo los chopos, que también tienes apropiado. Y es una apropiado que sigue, que da la vida a muchas personas. El que te suprima en el sistema inmune es fundamental, por ejemplo, para los trasplantes. Cuando a uno le someten un trasplante, te ponen un riñón que no es tuyo, nuestro organismo es capaz de identificar que ese riñón no es tuyo. Bueno, mediante unos receptores que tienen las células, se ponen ahí a conexionar unas células, las células tuyas de tu organismo con las del riñón que viene y tu organismo dice esto no es mío. Entonces empieza un ataque de defensas y al final sufres un rechazo que te puede ocasionar la muerte. Hasta que no se descubrieron las sustancias reductoras de la inmunidad, los inmunoreductores, podríamos decir, las no se pudo mantener bien con vida a un paciente. Ya existen muchas moléculas, pero las principales moléculas para evitar rechazos curiosamente por centriúnticos. Aquí tenemos un hongo que está ahí en la imagen que produce ciclosporinas. Si uno mira la cajita de lo que te estás tomando cuando sufres un trasplante y lo que tienes que tocar en el resto de tu vida pues a veces te toca una ciclosporina, otras veces te toca otras moléculas y proceden del cultivo de estos hongos que en este caso en la naturaleza es un hongo que se alimenta de escarabajos de la madera. Es un hongo que podría controlar una plaga de escarabajos. Bueno, eso sería otra cosa, el control de plagas con hongos. Pero por ejemplo aquí tenemos otro hongo que también se alimenta en este caso de las cigarras estas que cantan tanto en verano que a veces molesta que cuando se suba a cabo pues este hongo se alimenta de la cigarras y este por ejemplo lo que hace es te baja las defensas y entonces hay una enfermedad se está cuidando para la asquerosis múltiple que es una enfermedad en que tu propio sistema inmune ataca a tu organismo a tus células nerviosas y las destruye. Destruye la mielina principalmente. Entonces te deja de funcionar el sistema motor te quedas ciego pues es una enfermedad bastante grave. Han hecho alguna película muy chula porque es para conocer la realidad que es muy es dura. Pues ahora es un medicamento novedoso que creo que es de Novartis que lo que hace es cuando tú te consumes el derivado de este hongo ya purificado te digamos te junta todos los tus células de defensa te las bloquea en una zona del organismo para que no vayan contra tu propio sistema nervioso y vienes de los hongos sin los hongos gente trasplantada no podría sobrevivir ya existen más moléculas no derivadas que los hongos decir que podemos estar orgullosos que España es por 24 años consecutivos el mayor ornante de la dieta en trasplantes pues el año pasado 4.700 órganos 4.700 personas viven gracias en buena parte a los hongos y dando paso a que es un poco más rabio porque si no se me va a dar demasiado yo no puedo hablar y curiosamente lo que estáis tomando es un derivado de un hongo los hongos fermentan los azúcares de la manta y generan una sabrosa cerveza que da nombre también al pin 200 es un hongo un microorganismo que eso higiene los azúcares y los transforman pues la medicina ha inventado muchísimos de los medicamentos que hoy se inyecta una persona con insulina vacunas ahí tenemos unas cuantas sustancias pues vienen de que a estas levaduras las insertan un cacho de un código genético para que produzcan el medicamento las levaduras tienen una capacidad de reproducción enorme y entonces tenemos un hongo que está trabajando para nosotros y generando la proteína que es la insulina que se inyectan los diabéticos por ejemplo o generando unas moléculas unas proteínas que se parecen a los virus de la hepatitis en cuanto a lo reconoce el organismo como tal y entonces tu organismo digamos crea anticuerpos para el virus cuando realmente no ha habido ataque viral y se pueden hacer muchísimas cosas esto ya es biotecnología altamente avanzada de la cual ignoro mucho porque yo soy especialista en otro tipo de hongos la levadura que también salva vidas que es una de las cosas que estábamos viendo hoy y esto es lo más sorprendente que yo me he encontrado dentro del mundo de los hongos medicinales hay muy poca información bueno sabéis que en Nueva Zelanda como se descubrió voy a contarlo aquí previamente en Nueva Zelanda hay muchísimas ovejas se dice que hay 10 ovejas por cada habitante yo lo averigué el otro día buscando esta foto no sé si la verdad o no la verdad la cosa es que estaban comiendo tranquilamente los años 40 aproximadamente se descubrió esto estaban comiendo tranquilamente el pasto de toda la vida en su trincón de toda la vida y de repente las ovejas empiezan a morir empiezan a morir y no se sabe por qué entonces tras investigación fundamental para que progrese el mundo y para que progrese la medicina para que progrese muchas cosas se vio todo con detalle y se encontró que la planta de toda la vida el pasto tenía dentro en su propia célula un ser vivo que se desconocía hasta entonces que son hongos que viven dentro de los tejidos vegetales hongos que se llaman endóxidos aquí vemos serían esos filamentos azules las células de los hongos las hifas de los hongos es el nombre correcto y las otras serían las células temidas pues esos hongos provocaban defendían a la planta en este caso sería salud para la planta para que las ovejas no se las comieran y mataban a las ovejas se reproducieron masivamente pero lo contrario también existe que es por lo que me pongo aquí ahora resulta que el tejo un árbol muy venenoso que le tenemos aquí en el parque del salón es una planta muy tóxica pero curiosamente tiene una molécula potentísima que se usa muchísimo en quimioterapia perdón antes de la quimioterapia se llama taxol es un agente anticancerígeno muy potente ese agente anticancerígeno que está dentro del tejo resulta que no lo produce el tejo resulta que lo producen hongos que viven dentro hongos endófitos asociados al tejo que viven dentro de sus tejidos y provocan esa molécula de la cual luego nosotros nos beneficiemos aquí veríamos uno de estos hongos que produce el taxol que es esta molécula que se usa para cáncer de ovario cáncer de mama pero bueno después de este descubrimiento se empiezan a encontrar que muchas plantas medicinales de las que tomamos en la actualidad algunas de ellas tienen propiedades debidas a hongos que habitan dentro de ellas cuando nosotros nos tomamos una infusión de tonillo o mejorana para por ejemplo una 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 hasta que salen de la boca una de estas heridillas que molestan tanto que salen de la boca que salen cuando bajan las defensas en ese momento tomar risi para que suban las defensas y que desaparezca la aspa la aspa medicinal pues resulta que dentro tiene un honguendófito que produce una sustancia con un nombre muy raro morinia fungina que tiene propiedades contra la cándida que es la típica que nos parasita la boca la cándida entonces la infusión de tomillo que por sí ya tiene sustancias naturales del tomillo como son el timor que destruyen las bacterias y también son antifúngicas se ve potenciado por el efecto de este hongoendófito que también lucha contra la cándida pero bueno tenemos aquí más ejemplos la salvia bueno tiene hongos que se están viendo activos para determinados cánceres sanguíneos la genjo tiene otros hongos dentro que se están viendo eficaces para el calcinoma gástrico y muchas plantas la grama una típica plantita que crece en el campo pues también se está viendo que es activo para los cánceres colorectales los hongos que tienen dentro claro lo que nunca hará un especialista será coger la planta cultivarla y extraer el producto lo que haces es coges aíslas el hongo de dentro de la planta le cultivas en el laboratorio y le pones a producir como los antibióticos como los que habíamos antes y bueno aquí es una pregunta que yo me hice que claro todos los alimentos de plantas que comemos casi todos prácticamente todos tienen en su interior hongos endóficos que pasa si deciden las manzanos de la rioja o las vides bueno digamos si deciden multiplicarse los hongos dentro de esa manzana dentro de esa planta que nos comemos pues realmente cultivar una planta a nivel ecológico en tu casa o cultivarla con pesticidas o cultivarla con diferentes factores puede cambiar el contenido de hongos de dentro y por ello cambiar las propiedades alimenticias del producto porque las moléculas que generan llegan a ser muy o sea para matar a ovejas es porque importa el contenido de hongos dentro de un alimento pero hay otra pregunta más hay muchísimos en la sociedad europea con la sociedad digamos avanzada en que no tenemos muchísimas no tenemos tantas enfermedades como por desgracia hay en otras zonas del planeta nuestro organismo no le estamos acostumbrando a luchar contra agentes externos entonces ¿qué pasa? que están apareciendo muchas enfermedades en que si tu organismo tu sistema inmune no lucha contra un típico parásito contra un típico bacteria lucha contra ti porque no sabe con qué luchar podríamos decir así a grosso modo el que tú comas plantas frescas estás metiendo hongos distintos con los que va a combatir tu organismo en cambio esto me lo preguntaba yo tengo un niño desde hace poco darle potitos esterilizados bueno a ver si voy a hacer un problema con las grandes que darle potitos pero tú si esterilizas el producto es que yo no voy a poner en redes sociales por supuesto si esterilizas el producto estás matando todos los organismos de dentro te va a durar muchísimo tiempo pero también estás impidiendo que tu organismo luche contra agentes externos como pueden ser hongos endóficos o bacterias del propio organismo que hacen que tu organismo se vuelva vaco y por eso las enfermedades autoinmunes que se llaman no existen en zonas del tercer mundo mientras que son muy frecuentes en nuestros alrededores si dejamos que un niño se juegue en el barro que se meta a las manos en la boca posiblemente esté más sano que uno que le mantengamos esté en un sitio o que coma plantas y verduras bien frescas fundamental y ya ya para acabar otro ámbito de la salud interesantísimo donde están entrando con fuerza los hongos ahora sí ya setas hechas y derechas como las que vemos ahí abajo son el aspecto de la salud de la piel de la belleza curiosamente muchísimos hongos tienen gran poder antioxidante que es la última diapositiva que viene después desde el reisi que veíamos antes el acaricus la fe las tremelas se usan en cremas de cara para protección contra la luz del sol para restaurar el tejido dañado por ejemplo y alcanzan la verdad unos precios desorbitados en el mercado por ejemplo el de San Logan el número 10 ese frasquito vale cerca de 200 euros y lo único que tiene es